Música Juego con la 1 Con el aplauso de los simpatizantes saurinegros Ahí está Pablo Gustavante con la 1 Encabezado por Ramiro Mengol Ahí va Juan Gauna Tomás Vigorín, Marcelo Becerra Gustavo Arreta, Elías López Juan José Saenz Abel mira por sus costados Está preparado Cristian Núñez Arranca el partido aquí en general Ahí la tiene nuevamente Santiago Muñoz Ante la presencia de dos hombres de acción Juan José le pega Ahora largó en dos tiempos El arquero Pablo Gustavante Santiago Muñoz en 10 Tuvo la pelota Ahí en 3 cuartos de cancho sacó un remate Le hizo abrir las manos Y después de dos tiempos Llegó a controlar esa pelota Sale el equipo local En los primeros minutos Algunas intenciones Tiene Roncedo Más que acción juvenil La gana justo Sosa Penal, 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 penal Penal, penal, penal para el equipo de acción juvenil Penal, 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 penal para acción juvenil Una pelota por arriba Para que se metiera justo Sosa Dentro del área Va a dar la orden Ahí va El jugador Gol 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 Flores Gol 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 de acción juvenil Mauricio Flores Al al palo izquierdo Del arquero que también fue Pero con tanta violencia El balón que superó La resistencia de las manos Del arquero armé gol Y por eso El 17-30 De esta primera etapa Juvenil en su cancha Comienza a ganar ¿Quién responde? Nicolás Penal Pelota que viene para justo Sosa Justo Sosa que va luchando con Flores La pelota que le queda ahora Se viene el segundo ¡Ay! Juvenil cuando se venía Justo Sosa La tiene justo Sosa Estaba adelantado Estaba adelantado Justo Sosa Había quedado solo Frente al arquero Respondió bien con las piernas Hacia adelante Ramiro el mingol Y después Le pegó Flores Pegó El rebotón Un hombre de Roncedo Y cuando le quedaba Para la conversión A justo Sosa Estaba un pasito adelantado El 9 Muy bien Sale del fondo El equipo de Roncedo La tiene Basqueto Basqueto Que no pierde La pierda Ahí con El número 5 De acción Bueno Y se viene El otro ¡Flores! Un remate de Flores Arriba dentro de Sanyo La encontró Muy bien Contenido A venido Entre niñas A Flores Este que tiene el arco Entre Sesa Y Sesa Perdió la posibilidad Del empate La tiene nuevamente El broncedor Sale de corta Ahí la tiene Mauricio Flores Mauricio Flores Que la mete entre niñas A ver si se viene Se viene seguro Hacia un juvenil Se viene justo 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 Por favor No lo pudo hacer Ahora sí ¡Gol! 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 De acción Juaní Justo Sosa Después De una pelota Bárbara Que le metió Entre niñas En una defensa Que marcó mal El de roncedo Le metió Una pelota Para Justo Sosa Este que quiso Sacarse De encima Pudo tocar esa pelota En 36-30 Gana Por 2-0 Justo Sosa El autor de la conquista Una buena jugada Por parte de Mauricio Flores Que lo vio justo ¿No? A Justo Sosa Ha sido mejor Que su rival Y por eso merece Este triunfo Pasear Se viene el broncedor Viene en centro La cabeza De Nicolás Penúrlo La saca Un cortado La tiene a Justo Sosa Justo Sosa Que le tira larga La deja en el camino Un hombre El segundo también Se viene Justo Sosa Que calidad que tiene Para jugar Tercero Que deja en el camino Se viene Justo Sosa La pelota que pasa Frente al arco Recorre Toda la línea de Cal En un ángulo cerrado Para Justo Sosa Que en la carrera Dejó a 3 hombres En el camino No tiró centro Sino que fue al arco Se salva Ramiro Armengol Justo Sosa Sosa Muy bien Para que se venga Mauricio Flores ¿Cómo hace esta Mauricio Flores? Se mete al área Para Mauricio Flores 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 La alcanza a sacar Becerra En el área chica Cuando aparecía Ay mal Cuando aparecía Buffarini Todos estaban ahí Vamos con los últimos minutos Ahí la tiene Roncedo Saliendo otra vez De ver Serra Becerra Que la quiere tocar Para adelante Pero la micromarca Sobre los 47 minutos El final de la primera mitad El final de la primera mitad Penal para el equipo de Roncedo Alcina Quijena Un centro de Villavicencio La mano de Nahuel Kaller Que va a protestar Que hay una amarilla Para Nahuel Kaller Que sigue protestando Tiro libre penal Dice que no se adelante Que se haga un pasito más atrás Nicolás Menúlio Tiro libre Ven a Le tiró arriba El travesaño Santiago Muñoz Le pegó Muy abajo La tiró Sobre el travesaño Por eso La incidencia Hay que poner Si le queda bien El pelota Al área Responde Kevin López El primer palo Ahí le queda Ahora Mauricio Flores Se viene Mauricio Flores Deja un hombre En el camino Se viene Mauricio Flores Uno que ataca Dos que defiende Más el arquero Flores 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 Arriba Arriba El travesaño Recorrió Más de 50 metros Con la pelota Flores La quiso emparar Ante la salida De Amengol Ahí salía De fondo Ahí la gana Bien Jorge Ni Se viene Jorge Ni Jorge Ni Hace el individual La toca Para Kevin López Se la tiraba Muy adelante Y el penal 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 Para Acción Juvenil Cuando se metía Otra vez Mauricio Mauricio Flores Dentro Del área Lo toca Abajo El hombre De Roncedo De Alciras Quijena En 36 50 De esta complementaria Va a ir El 18 Kevin López López Gol 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 de Acción Juvenil Kevin López Después de la falta Contra El 8 Mauricio Flores Kevin López Kevin López Cambió por gol El saludo Para el abuelo Que está en la tribuna Ahí está Entonces Kevin López Pone Acción Juvenil 3 Roncedo Alciras Alciras Quijena Alciras Quijena Cero Cubánil Ganó por 3 Tantos Contra Cero Con Los Tantos Tantos Gracias por ver el video.